Yes, I love summertime While you're not around I'm lonely Díselo Cause I can't be Yes, I love summertime Aquí es el pueblo, un lugar clandestino Las niñas beben cerveza y los niños ya beben vino Los que no pegan al verde están enganchados con lo fino Y las viejas en la terraza escuchan todo lo que decimos Miran por la rejilla con las manos en la masa Unos los tienen por la sierra, otros las tienen en su casa La policía de adentro se entera de todo lo que pasa Pero 3 gramos de mierda y se les va toda la taza Sube pa' casa que vamos a probar lo bueno Lo que más cunde en la isla se procesa en mi terreno El broda mata kilos, el negro matando los ceros Y el güey le esconde en su casa rajando de los maderos Las golfas no se esconden, se menean por la plaza Matan por un tonto nuevo que les pague toda la grasa Muchos se creen gitano por matar una en el parque Y te miran de arriba abajo tontos con sus apalanques ¿Qué te voy a contar? Está lleno de hijos de puta Muchos tiran de calle, fartan de mala conducta Dicen que mueven kilos, dicen que son gente bruta Y no saben lo que es la vida, lo que es crecer en la ruta La verra, brah I can't leave La verra, brah 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 Par DIY Gracias.